Yo tu dinero hotel, tu pierna abierta yo metel Chiqui Chaka PONTEME DE SPARDA BEBE ¿Te gusta que yo a ti te de? Si eres lo hoy, ¿cuántos a tres? Con 2 Chiqui chiqui chaca, otro vez Chiqui chaka, Chiqui chaka Chiqui Chaka Chiqui Chaka Chiqui Chaka Chiqui Chaka Chiqui Chaka Póntenme de espaldas, bebe Bebe Te gusta que yo a ti te dé Te da los ojos y cuenta hasta tres Chiqui Chiqui Chaka Otra vez Chiqui Chaka Se te tiene coño Chiqui Chaka Chiqui. Coño Chiqui Chaka Chiqui Chaka Se te tiene coño 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 Se te tiene coño Chiqui, 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 Chiqui Zit het in de Konya Stoute jonge nico tongo met die lippen van me Om ik juice, super sapper, laat me drinken van je Duurt lang voordat ik kom, dat zit ze minder van me Maar ze is happy als ze kom, nee ze hinder die van me Ze is blij als ze me ziet, ze wil meteen werken En ze denken liep bij mij in stadje, ik werken Ze heeft een dikke kulo en ik bewek Maar laat me niet te veel praten, laat me zitten na je Zit het in de Konya, Chiqui, Chiqui Zit het in de Konya, Chiqui, Chaka, Chiqui, Coño Zit het in de Konya, Coño, 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 Coño Zit het in de Konya, Chiqui, Coño, Chiqui, Coño, Coño Zit het in de Konya Vamos a hacer lo que tu no sepas como me llamo Pero si tu me dejas los pandicitos te bajo Yo te echo par de polos, yo no se embago Yo te prendo como suiche y despues te apago Pan, 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 pan En la isla Sao en el catamaran La noche entera ram, pan, 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 pan Tan, 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 tan Coño, Chiqui, Chaka, Chiqui, Coño, Chiqui, Chaka, Chiqui, Coño Coño, 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 Coño Zit het in de Konya, Chiqui, Coño, Chiqui, Coño Zit het in de Konya Te voy a dar con el palo de bambam No le paremos a los que dirán La noche entera ram, pan, 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 pan Cheie dus Pozo Un yu Chiqui Voy Gracias.